¡Hola Corazones! Hoy traigo otro vídeo de la última tarjeta, la número 5, creo que es, de Navidad. Solo os digo que si os queréis quedar a ver el proceso, pues, nada, que enseguida comenzamos. ¡Hasta ahora, corazones! ¡Gracias! 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 Bueno, corazones, pues hasta aquí el tutorial de la tarjeta Nº 5. Bueno, pues deciros que soy Vicente Scrap Que si os ha gustado, por favor, dadme un like Que me podéis dejar comentarios aquí debajo Y que, bueno, nos veremos en un próximo vídeo Que espero que sea antes de Navidades Tengo hoy uno de completas atrasadas A ver, si la hago y guardo todo eso Porque, ah, os cuento Aquí no he puesto la flor de, ¿cómo se llama? Bueno, si me acuerdo lo pondré Porque no me llegó el troquel Entonces tengo otro troquel de flores He hecho una pequeña y una grande Y la he pegado Y le he puesto unas bolitas Que no sé cómo se llaman Que son, os enseño Son estas Que corren Por aquí un montón Y bueno, pues las, ¿veis? Van cayendo Y las he pegado con Con pegamento He intentado, pues, este Pues eso Que nos vemos en un próximo vídeo Y es que os quiero, os quiero un montón Un montón, un montón Y que paséis buenas Navidades Y hasta la próxima, corazones Os quiero mucho Un besote muy grande ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.